La próxima canción es dedicado a las negras y todas las negronas buenas. Hay pocas canciones como esta, hay que darle a conocer. La próxima canción es dedicado a las negras y todas las negras. La próxima canción es dedicado a las negras y todas las negras. Sardinada de una isla tropical, cosas que tiene el Caribe para soñar, para amar. Era tu cuerpo divino, tu gracia sublime, tu andar yo no sé. Pues nunca había visto una isleña tan negra y tan linda así como tú. La próxima canción es dedicados a los negras. La próxima canción es dedicada a las negras y todas las negras. Piedra de piel satinada de una isla tropical Cosas que tiene el Caribe para soñar, para amar Piedra de un cuerpo divino, tu brazo azulime Por andar yo no sé, pues nunca había visto una isleña Tan negra y tan linda Así como tú